Hola, yo recuerdo que mi primera inversión la hice con mi hermana Maribel, que estoy hablando de cuando yo tenía cinco años y mi hermana cuatro. Vivimos en un chalet en las afueras de Tancar. Recuerdo que Maribel y yo reuníamos todos los cuentos que teníamos y los poníamos en el jardín. Los expandíamos en la hierba para que se viese mejor. Allí se los ofrecíamos a todos nuestros amigos. No cobrábamos, pero sí pedíamos cambiarlos por otros cuentos que no tuviésemos. De esta manera renovábamos nuestra cuentoteca sin necesidad de que mis padres nos comprasen cuentos nuevos. Creo que fuimos los inventores del Tom Manta de cuenta. Ahora que lo pienso, transcurrido el tiempo, este era el momento de rotar nuestro stock, dando mayor utilidad al desembolso que habían hecho nuestros padres en esos cuentos. Gracias. 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 Gracias.